El camino de la cruz Sacrificio por amor Mi Dios Sangre que me redimió Muerte que vida me dio En la cruz Lo que hiciste Suficiente Perdonados Aceptados Hecho estar Hecho estar Hablaste por mi salvación Humillado por amor Mi Dios Sangre que me redimió Muerte que vida me dio En la cruz Lo que hiciste Suficiente Perdonados Perdonados Aceptados Hecho estar Hecho estar Perfecto Perfecto Amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Eres Señor Perfecto Amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Perfecto Perfecto Amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Eres Señor Eres Señor Perfecto Perfecto Amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesús Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesús Jesús, Jesús Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Perfecto, amado Deseado de mi alma y corazón Eres Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesús, Jesús Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús